El amarillo renace, con fuerza joven vamos a ganar Por la gente de Santiago, para verla mejorar, se requiere de experiencias cercanas Carolina gana, la esperanza del mañana, con fuerza de mujer, nuestra comuna Carolina Navarro se la juega por ti, unidos por Máfil vamos a construir Que se haga todos tu voto con Adriana Moral, vamos Adriana Moral, con fuerza Adriana Moral Todos los vecinos con Luce Contreras Todos los vecinos con Luce Contreras Rodrigo Contreras Rodrigo Contreras Te paine y Que con Quimbo todos se atrevan A recuperar A Chile ya Vamos David Belmar Un diputado que da fuerza El Real Cantidazo ¡Gracias! 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 Gracias.